Urdaibay, bat, plástico A, cero. ¡Cero plástico Urdaibay! A ver, despierta. La clave son las cuatro R. Rechazar, reducir, reutilizar y reciclar. Cero. Cero grande. ¡Ojo! ¡Cero plástico Urdaibay! Estud polcharignay, es que ricasco. Hay que concienciarse con el medio ambiente. Elegir envases de cristal, por favor. ¡Cero plástico Urdaibay! Dejar de comprar botellas de plástico. Por favor, divúlgalo en tu entorno. En la medida que podemos recoger lo que tenemos alrededor. ¡Cero plástico Urdaibay! 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 ¡Guerra plástico a mí! ¡Me burre!